Espero que se hayan dado cuenta de lo que sucedió el día de ayer por la noche porque, bueno, se aclaró todo por parte del presidente de la república, Nay Bukele, en el caso de Claudio Ortiz, quien quería tener nada más y nada menos que 20 mil dólares. ¡Cálmate, pues! Así es, para su, bueno, como ella lo llama, ¿verdad? Su grupo parlamentario. ¡Puta, qué ofertón! Aunque sabemos que no hay tal grupo parlamentario, solo es ella la única diputada y de ahí que tenía 11 asesores. Bueno, ella es una persona la cual menciona que es, bueno, autosuficiente, que es lo suficientemente capaz para poder, bueno, incluso ser presidenta del territorio nacional, ¿verdad? Según lo que ha mencionado la misma oposición y en algunas ocasiones ella que no hay otra diputada como ella que está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pues bien, entonces, vamos a ver acá qué es lo que sucedió. Porque el presidente de la república, Nay Bukele, la dejó con los moños, así es. La dejó vestida y alborotada, con los colochos hechos y silbando en la loma. ¿Por qué? Porque le dijo que los 20 mil dolarucos ya no lo va a tener más. ¡Viva Bukele! ¡Viva Bukele! Si no, más bien, lo que sí va a tener es 11 mil, ¿verdad? Eso. Es decir, la legislatura pasada tuvo 18 en esta aspiraba a tener 20 y ahora lo que va a tener son nada más y nada menos que 11 mil dólares. Al igual que todos los diputados. Dios me guarde. No es posible. El presidente se la acabó y lo hizo en cadena nacional para que todavía le quede más claro. Como queriendo decir el presidente de la república, Nay Bukele, con el pisto, con el billete, con las bolas, con las lucas, las chirilicas, los dolarucos del pueblo salvadoreño no se metan. Antes les quiero mostrar las declaraciones que ella brindó, porque brindó declaraciones a un medio, así es como lo es la prensa gráfica, mejor conocido para la gran mayoría como la perra gráfica. Dio declaraciones donde mencionaba que ya estaba aprobado eso, ¿verdad? Esos 20 mil dólares para su presupuesto. ¡Ve qué bonito! Y que el año pasado, bueno, en los tres años de la legislatura pasada, tuvo 18 mil dólares. No, ni mierda, esto no es perdón. ¡Qué yuca! ¡Qué paloma! Bueno, se nos ha comunicado el presupuesto y ya está en ejecución. El presupuesto que tenemos asignado es de 20 mil dólares mensuales, el cual dijimos en su momento que por transparencia lo íbamos a publicar cuando yo estuviese en ejecución y así es. Ya está publicado también en nuestro sitio web. Sería bien interesante que la fracción mayoritaria, la de la N, que tiene 54 diputados y podríamos presumir que puede ser un presupuesto de quizás un millón de dólares mensuales, si ellos también van a publicar, quiénes son sus empleados, quiénes son sus asesores y cuánto es el salario asignado. ¿Dónde está disponible esa información, diputada? Porque me dice que ya la subieron entonces. ¿Dónde se puede ver? Lo pueden consultar en el sitio web de su servidora, www.claudiortis.org, tenemos una sección de transparencia donde pueden tener acceso a esa información. Ahora, tras mostrarles lo que ella dijo ante las cámaras, ante el mundo, y así es, los salvadoreños y el mundo, bueno, veamos lo que dijo también el presidente de la República, Nayib Bukele, ante las cámaras, ante los salvadoreños y ante el mundo y en cadena nacional. Dijo que a Claudia me le quitan el billetito. Así es, 20 mil dólares, mucho para ella. Si quieren, 11. Y si no, pues... Hasta la vista, baby. Que busque por ahí para dónde agarrar. Bueno, algo que enfatizar también, póngale coca y póngale queso porque el presidente de la República, Nayib Bukele, mencionó que sí hubo un golazo, ¿verdad? Y bueno, que lo aceptó por ahí en la conversación que él sostuvo con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, menciona que esa fue la explicación que le dio a Ernesto Castro, que Claudia Ortiz les metió un golazo. Así es, le metió un golazo, con eso el billetito que iba a ocupar para el grupo parlamentario, que es solo ella, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el VAR era el presidente de la República, Nayib Bukele, y que ese golazo está anulado. No cuenta. Así es que, Claudia Ortiz continúa con 11 mil dólares. Ya no más 18, así es, para nada. Ahora, al igual que todos los demás diputados, 11 mil. Así es que, anulado por el VAR ese golazo. Así es que, vamos a ver, eso fue lo que dijo el presidente Nayib Bukele, un presidente el cual está del lado del pueblo salvadoreño, y que nunca va a permitir que jueguen con el dinero de los impuestos de los salvadoreños. Y, bueno, deja en claro que escucha al pueblo, actúa a favor del pueblo, y resuelve los problemas del pueblo, o los problemas que aquejan al pueblo. Veamos, eso es lo que dijo el presidente de la República, Nayib Bukele. Le pregunté por qué había una diputada de la oposición que tenía 20 mil dólares, y prácticamente me explicaron que era básicamente, les había echado gol con sus solicitudes de personal, y yo lo que le dije fue, bueno, pero ustedes mandan, pues, ustedes son la mayoría, ustedes tienen la directiva, así que reviértanle eso y pasen el mismo presupuesto, que tenga 11 mil dólares, igual que todos los demás diputados. Si se queja, que se queje, si vota en contra por las cosas, pues que vota en contra. Tenemos 57 votos, no necesitamos a la oposición. Que le pasen la misma peinada que a todos los diputados, y que reciba 11 mil dólares de gastos. Hay que ver ahí a quién va a despedir de su personal, pero 20 mil no puede tener. Así que me dijo que también va a quedar 11 mil, igual que todos los demás. Con la reducción adicional, también se le va a aplicar esa reducción adicional a ella. Una cosa hermosa. Yo le digo eso para aclarar al pueblo salvadoreño, la información falsa, la información tendenciosa, y la noticia del recorte adicional, que viene de sus peticiones de más recorte. Claro que sí, aplauso por favor, ante lo que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele. Ahora sí que yo la veo con los moños hechos ahí a Claudia Ortiz, vestida, desbrotada, así es. Pero, silbando en la loma, ¿verdad? Porque no le van a dar esos 20 mil dolarucos que ella pensaba que ya tenía en sus manos. Así es que, dijo el presidente, bueno, nosotros no necesitamos los votos de la oposición, si quiere que vote en contra, pero nosotros no tenemos por qué darle ese billete. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Que se ajuste con eso. No sé cómo le va a hacer, pero más no hay. Ya no me le den. Así fueron las palabras del presidente de la República, Nayib Bukele, para Claudio Ortiz. No hijo el lacha. Es decir, en esta ocasión, mis amigos, el presidente de la República, con todo, ¿verdad? Así es, se le fue con doble trompón y triple patada al pecho con las palabras que él mencionó, así como también las acciones que pide que ahora hagan los diputados de la directiva, ¿verdad? Porque ustedes son los que le dieron chance, le dice. Ustedes le dijeron que sí, ahora ustedes tienen el poder. Son mayoría. Reviertan eso. Cámbienlo. Denle solo 11. Ya no más. Ya no me le den. Aplausos, por favor. Aplausos, presidente Nayib Bukele. Gracias por estar siempre al lado del pueblo salvadoreño. Gracias por estar, bueno, con nosotros, con los de a pie. Gracias por atender el llamado. Gracias por dar solución a los problemas. Gracias porque está ahí para todos y cada uno de nosotros. Así es que nosotros le pedimos a Dios que le continúe dando sabiduría, inteligencia. Porque como usted mismo lo ha manifestado, viene de lo alto para poder ayudar al pueblo salvadoreño a salir adelante. Así es que le pedimos a Dios que se la continúe dando porque le está funcionando. Se la está dando y vaya que de buena manera. Gracias, presidente Nayib Bukele, pero antes que otra cosa, gracias a Dios en primer lugar. Y luego, gracias al trabajo que usted está realizando para poder impulsar y sacar adelante nuestro país salvador. Bendiciones, presidente Nayib Bukele, para usted y para toda su familia. Bendiciones también para todos y cada uno de ustedes, mis amigos. Gracias por habernos sintonizado. Gracias por haber visto este segmento informativo. Si les pareció, dejen su like y compartan para poder traerles mucho más contenido de esta manera. Hasta la próxima. ¡Peticiones! ¡Feliz fin de semana!